¿Qué hora es? ¡Hora de Jake! Ese es el perro mejor amigo de Pinky que habla ¡Increíble! El fresco de corte como puede ser, nadie le guarda Vas a estar dentro de mi estómago ¡Ah, Jake! Él siempre se quedará asurado y también dirá ¿Qué harías tú, señor? Si necesitas consejos para no estés confundido ¿Necesitas a alguien realmente sabio, como Jake? ¡Sí! Hora de aventura El domingo a las 20 por Cardoon Network ¡Suscríbete al canal!